Nuestra organización de Endat, Tercer Mundo, ha empezado a hablar ya de la problemática de la agricultura campesina y precisamente es algo que queda muy amenazado, precisamente con los productos agroquímicos que se utiliza y porque hay un sistema de producción de monocultivo también aquí, de algunas producciones después de las independencias como cacahuete, algodón, todo esto contribuyó a la degradación de nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra modificación. Hablamos mucho de cambio climático ahora, pero es importante, por favor, tenemos que hablar de la sequía, tenemos que hablar de los sistemas de producción desde hace varios años que plantean un problema. Pues nosotros hemos empezado a buscar alternativas, sensibilizando, concientizando la gente, las comunidades y con el tiempo pues hemos visto que poco a poco había una especie de desmultiplicación de las organizaciones campesinas que querían cambiar las ONGs. Entonces, la investigación científica, también todos se han involucrado y en este proceso hemos empezado a entender que sea cual fuere nuestra voluntad de cambiar las cosas, bueno, pues mientras las políticas nacionales o las políticas internacionales no cambiasen, no podríamos avanzar. Hemos empezado con dos preceptos. Primeramente, reconocer que para estas comunidades es importante saber cuáles son los modelos de producción que han sido impuestos y les han colocado en posiciones de debilidad y de receptores de los resultados de la investigación científica. Esto hay que aceptarlo. La investigación científica ha tenido una parte de responsabilidad en cuanto a lo que ocurre en la agricultura campesina en África. Tenemos que reconocerlo. Y ahora también hemos pensado, bueno, pues que tenemos que intentar crear una conciliación entre dos ciencias, la ciencia campesina y la ciencia fundamental. Intentar conciliar las dos. Y en este proceso, pues hemos logrado establecer el conjunto de los actores que están ahí alrededor de la agroecología, los investigadores que quieren cambiar las cosas, los productores, las ONGs que somos nosotros y también la parte privada, las autoridades locales. Bueno, pues en fin, desde 2020, ahí tenemos una dinámica que llamamos la DITAES, Dinámica para la Transición Agroecológica en Senegal, DITAES. La fuerza de nuestra dinámica es que también hemos pedido, hemos oído que los que tomaban decisiones políticas a nivel quizá reducido, pero que la agroecología era importante. Así que todos juntos hemos dicho adelante, vamos a intentar detectar todo lo que podemos unir, podemos establecer juntos en términos de implementación, lucha contra la degradación, para aportar nuestra contribución a las políticas que queremos poner ahí en marcha. Ahora, somos una dinámica que reagrupa a más de 50 organizaciones. Bueno, pues tenemos objetivos que nos hemos fijado para volver a la agricultura tradicional. No la agricultura tradicional tradicional, tradicional de verdad, pero una agricultura que retome todas las prácticas de la agroecología, que son las prácticas del campesino africano, pero con una visión científica también y lograr tener sistemas de producción alternativos. Y nos basamos mucho en los elementos de la FAO, las recomendaciones de la FAO para intentar efectivamente responder al reto de la agricultura sostenible. Tenemos elementos complementarios, claro, pero cada uno es autónomo en términos de acción y a nivel de su expresión. Y trabajamos también en una relación horizontal. También, en la primera edición, logramos producir un documento de contribución a la visión o para la visión del jefe del Estado. E intentamos, con nuestro enfoque, intentamos instaurar un diálogo entre múltiples actores, entre aquellos que están convencidos de que hay que cambiar, y luego, claro, las políticas nacionales. Pues ahí, en este nivel, hemos logrado volver a poner en 2020, volver a presentar nuestro primer documento de contribución en Senegal. Tuvimos interacciones múltiples con el ministro de Agricultura, pero nuestro objetivo es intentar involucrar todos los ministerios involucrados en la problemática de la agroecología, que se tiene que ver como un programa de sociedad. La salud, la educación, todo está dentro para llegar a unas transformaciones sostenibles y duraderas. Estamos convencidos también de que este diálogo político no se puede hacer solamente a nivel nacional. Tenemos que hacerlo a nivel de las comunidades y tenemos que establecer un diálogo local. Lo que hemos llamado también el DITAE dinámica para la transición agroecológica a nivel local, DITA-EL, que se basa en una experimentación concreta y que reúne a todos los actores de la comunidad alrededor de los ediles locales para instaurar este diálogo. Y este diálogo también se tiene que basar en los resultados de nuestras investigaciones con los científicos miembros de la DITAES y también con los científicos campesinos para tener dos tipos de resultados. Lo vi esta mañana. Yo he visto ahí todos esos gráficos, estos datos, cifras, que están muy bien científicamente hablando, pero los querríamos tener claro. Pero al lado de esto tenemos que ver cómo los campesinos van a poder presentar toda una diversidad de producción a partir de sus prácticas agroecológicas con, por lo menos, resultados en términos de cambio, en términos de transformaciones visibles en los graneros, en las ollas. Y todo esto va a acelerar, a mi modo de ver, las transformaciones. Y si logramos tener ejemplos múltiples en las seis zonas ecológicas de Senegal, pues las comunidades van a poder efectivamente hablar con las autoridades locales, los estados, para ir a cambios significativos. Me parece que la agroecología es algo que necesitamos. Estamos en el marco de la acción. No podemos seguir con la teoría. Tenemos que llegar a la práctica. Tenemos que llegar a la experimentación, a la producción. Precisamente ahí aplaudo nuestras relaciones con la diversidad de las ONGs españolas. Bueno, Ceray, por ejemplo, podría hablar también de otra... ¿Cómo se llamaba? Así, hay un gran número de ONGs españolas con nosotros que están realizando experimentaciones concretas con las comunidades, nuestras comunidades. Yo creo que, por lo menos, lo que yo quiero decir hoy es que tenemos que llegar a restablecer la equidad y la justicia social dentro de nuestros países y también restablecer nuestras relaciones, porque tenemos una doble velocidad. A todos aquellos que preconizan la agroecología y a todas esas multinacionales que preconizan otra cosa y que van con una doble velocidad, tomando como pretexto el que no habrá alimentación, tomando como pretexto que la población aumenta y diciendo también que nuestra agroecología o nuestra agricultura no debería ser subvencionada, que los campesinos las arreglen. Bueno, pues hay un proceso de desanimación de nuestra juventud frente a una agricultura que podría alimentar dignamente al hombre y a la mujer. Y ahí, bueno, pues pensamos que tenemos que acelerar nuestro proceso para desmantelar estas otras iniciativas. Y ellos quieren desmantelar nuestras iniciativas que estamos haciendo. A pesar de la declaración de nuestro presidente sobre la agroecología, pues hoy en día el Senegal ratifica la entrada de los OGMs en Senegal, precisamente, sin medio de controlar todos esos organismos genéticamente modificados. Así que hay una doble velocidad. Bueno, podría haber muchísima cosa. Mi tiempo de intervención ya ha terminado. Yo he perdido un poquitín ahí de dinamismo a medida que estaba yo hablando, pero lo que he visto esta mañana, la investigación que he visto es fantástico. Las pruebas están ahí. Hay que cambiar el paradigma. Hay que cambiar todo. Ya no se trata de hablar de teoría o de esperar a que no haya cereales, no haya fertilizantes. No, tenemos que decir cómo resolver. Emil lo ha dicho, otros lo han dicho. Esta situación tiene que ser una oportunidad para poder seguir y para poder llegar a la acción, reforzar todas esas iniciativas hoy en día en términos de producción de biofertilizantes, reforzar estos productores que tienen que trabajar y que intentan producir de otra manera. Porque, claro, al mismo tiempo tenemos que regular las importaciones para permitirnos alimentar nuestras producciones y realizar una agricultura que pueda dar una alimentación sana, una agricultura también ecológica, competitiva y que cree riqueza y que pueda interesar a nuestra juventud que está buscando su camino cada día. Invitamos a la cooperación, a las cooperaciones, que las cooperaciones tienen que seguir este camino. Con la crisis, bueno, pues no tenemos ahí una oportunidad solamente para explotar el gas y el petróleo, no. Esta crisis tiene que servir como oportunidad para desarrollar esta agricultura campesina, estas explotaciones familiares que constituyen el soporte, la autonomía, la verdad de nuestro continente. Nosotros en DITAES luchamos por ello y creo que a nivel también de todo esto con los países africanos, con los amigos del norte, nosotros llegamos a instaurar esta política que es imprescindible en la actualidad. Muchas gracias por su atención.